A los presidentes municipales que se están manifestando de todos los estados del país, de todas las fuerzas políticas, porque hasta de Morena hay, se les ha cuestionado y se les ha señalado que lo que quieren es dinero, continuar la corrupción, los moches, etcétera. ¿Pero qué es lo que realmente piden los alcaldes? Sobre todo dos cosas, infraestructura y seguridad. Para infraestructura no quieren el dinero, quieren obra, que la ejecute quien quieran, pero que existan recursos para obra y para seguridad lo mismo, dinero para contratar más policías, para fortalecerla, para tener mayores patrullas. En materia de seguridad, la respuesta federal, la estrategia es la creación de la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional se ha convertido en una carga para los municipios. No se trata de pedir más dinero. Todo esto también lo explicó en la rueda de prensa Víctor Manríquez. ...que son lo que decía, tema de infraestructura, con los mecanismos que ellos determinan. Nosotros no queremos ejecutar obra y no queremos recursos, pero que sí se atirna la necesidad básica de infraestructura de nuestros municipios y el tema de seguridad. Porque el tema de seguridad es un tema complicado que se está viviendo, pero además de ello estamos sufriendo por parte de la ley de la Guardia Nacional un artículo anticonstitucional, ya que el artículo 115 marca que los municipios determinaremos en qué gastamos los recursos para el tema de seguridad, pero en el artículo 92 de la ley de la Guardia Nacional se nos dice que todos los municipios que tengamos la Guardia Nacional estaremos pagando del fondo 4 la Guardia Nacional y cuando se están destinando cerca de 59 mil millones de pesos para el tema de seguridad en el ramo 036, 59 mil millones. Y solamente están destinando 3 mil millones, de los 59 mil, 3 mil millones para los municipios al tema del Fortace, es un tema complicado porque no sabemos qué es lo que se piensa a realizar con esos 56 mil millones de pesos para el tema de seguridad, porque los municipios están destinando solamente 3 mil, que no representa casi ni un por ciento de lo que se va a generar para el tema de seguridad a nivel nacional. Y que quede totalmente claro que no es un tema de mayor recurso, no es un tema de beneficio para los municipios, si nos estamos solicitando que se le dé atención.